Aquí estamos compartiendo ya nuestro tercer y último bloque y estuvimos en la escuela de verano que tiene la gente de Súteri. Pero algo muy particular y que ocurre entre las entidades sindicales es acompañarse en cuanto a destinar distintos espacios para compartirlo con otras entidades sindicales. Este es el caso de ATSA, el gremio de la sanidad, que está también allí en la escuela de verano que dispone la gente del Súteri. Algo que siempre decimos es útil y necesario que trabajen en forma conjunta, pues aquí lo están haciendo y muy bien. La escuela de verano del Súteri al servicio también de los niños de la escuela de verano de ATSA Córdoba. Vengo a disfrutar del Súteri la mayoría de las veces que puedo y cuando se necesita. Me gusta acá porque es tranquilo, poder pasarla bien y divertirte. Ando acá 11 años por cumplir 12. Falta una banda. Sí, me gusta el fútbol, el básquet y otras actividades más como el quemado. Pasar más que todo con mis amigos y divertirme, eso es lo más. Pasar en la pileta ya, estar en el fondo y tirarse, es lo mejor ahí. Nada, eso, un saludito. Sí, le agradezco de todo. Me gusta mucho la pileta, estoy jugando al fútbol ahora, al básquet. Está muy divertido y me gusta venir acá. Me gusta jugar acá, me gusta divertirme, no le falta el respeto a los maestros. Estoy tranquila y también juego, hago amigos. Sí, disfruto. ¿Y qué más te gusta? Hacer. Nada de la pileta. Hola, buenos días, mi nombre es Fabián Pintos, soy coordinador de deporte de acá del sindicato Súteri. Bueno, agradecerle a Vida Sindical por la visita que nos hace acá todos los años que arrancamos la temporada de verano con los chicos. Bueno, y contarles que estamos acá en el predio Marcelino Agüero de Camino Villapose, empezando lo que es la escuela de verano, muchos chicos, el calor que nos agobia, que es terrible estas semanas, así que bueno, tenemos mucha afluencia de niños. Están trabajando, haciendo recreación fuera de la pileta, y bueno, ya lo que más les gusta y lo que más están esperando es el agua, dado las temperaturas que están haciendo. Pero bien, tenemos chicos de 4 a 12 años, el colectivo nos lleva y nos trae de la sede gremial acá al predio y nos devuelve también para allá, para el centro. Así que bueno, es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Así que están todos los afiliados invitados, las inscripciones siguen abiertas, la escuela tiene fecha de finalización después del 20 de febrero. Así que bueno, agradecerle al secretario general, Hugo Fernández, que incondicionalmente tenemos el apoyo para que este proyecto perdure en el tiempo. ya viene hace bastante años, así que bueno, lo que queremos es mantenerlo en el tiempo. Son chicos que tienen 12 años y están viniendo de los 5, así que... Y ellos, como decían recién algunos comentarios de los niños, les encanta el lugar, mucho espacio verde, muchas posibilidades de diversión que le dan los profesores en distintas actividades. Y bueno, la culmina, la frutilla del postre que ellos le dicen es el agua, la pileta, que las disfrutan muchísimo. Así que de nuevo, le agradecimiento a Vida Sindical por la visita. Muchas gracias. Atención, atención, prepara, prepara, la lechuca, el tomate, el reposo, la cebolla. La verdad, la idea es hacer amistad y todo eso. Por la hora de estas temperaturas hacemos natación. Bueno, acá yo la paso muy bien. Me gusta venir, hacer amigos, jugar. Y bueno, divertirme con los profesores. Me gusta hacer un montón de cosas. Me la estoy pasando re bien. Me divierto mucho. Me gusta jugar con mis amigos. Y me divierto. Eso es lo que ustedes esperan para el verano, venir a la escuela. Sí. Bueno, gracias. Un saludo aquí. La paso muy bien. Me gusta divertirme con los profesores. Me gusta hacer cosas. Me gusta aprender. Me divierto jugando ahí en la pileta y que me enseñan porque aprendo mucho. Juego, me divierto. Aprendo, aprendo, aprendo a respetar, también hago bastantes amigos. Me gusta venir. Me gusta venir. ¿Te gusta? Sí. Y ahora esperando la pileta, ¿sabes? Sí, todo. En esta escuela de verano me divierto mucho. También hago amigos y amigas. Y como dijo la niña, también aprendemos a respetar a los maestros y aprendemos de ellos lo que nos enseñan y hacemos muchos juegos. Y también es muy necesaria la pileta porque hace mucho calor. Aprendemos mucho de natación. Ya sabes nadar. Sí, gracias a los maestros que nos enseñan. Mi nombre es Marcelo Gutiérrez, coordinador de la escuelita de verano 2022 de APSA Córdoba. Y bueno, acá estamos, no Alberto, como siempre, como todos los años, brindándole a los pequeños unas pequeñas mini vacaciones. Porque la verdad, con este tiempo, con esta pandemia, la mayoría de los afiliados, de la gente de la salud, enfermeros, administrativos, hoy están abocados al tema de la pandemia. Y lamentablemente son muy pocas las vacaciones que tienen y tratamos, viste, de solventarles un poco y ayudarles un poco, viste, con trayéndole a los chicos a la escuelita de verano, que hace ya dos años que estamos acá en el predio de Suter. Y bueno, no falta dejarle saludos a Hugo Fernández, que siempre está con toda la predisposición con nosotros. Así que somos colegas, somos como hermanos. Así que bueno, acá estamos brindándole a todos los chicos la escuelita que comenzó, iba a comenzar el 3 de enero, pero comenzó el 10 por unos problemitas que tuvimos acá en el predio, hasta el 18 de febrero. Así que, hasta el 18, sí, es una temporada completa, así que hemos tratado de solventar gastos. El sindicato, con la conducción de Ricardo López, hemos tratado de darle una mano a todos los afiliados. Y bueno, el sindicato se ha hecho cargo de parte de todo lo que corresponde. Así que ya muy agradecido a todos los papás, a las mamás, por la confianza que nos tienen. También es muy difícil por ahí, en esta época de pandemia, que algunos papás están con la duda de mandarlo o no mandarlo. Así que, bueno, gracias a Dios hemos tenido una gran convocatoria. Y tenemos una gran convocatoria, como todos los años. Y bueno, ya la semana que viene entra otro grupo más. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos con todo lo que están haciendo los chicos. Aprenden a nadar, algunos aprenden a sacar el miedo a la pileta, el miedo al agua. Les enseñamos un poco de todo. Todas las tareas recreativas que se les puede dar a los chicos, eso lo hacemos. Lamentablemente hoy, con este tiempo que nos acompaña, prácticamente están constantemente en la pileta, hidratándose. Y bueno, por ahí hacemos unas tareas recreativas también. Desde ya, muy agradecido como siempre, en Alberto, a Vida Sindical, como siempre, están donde tienen que estar. ¡Gracias! 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 Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nuestras cámaras están por estos días en los distintos lugares de esparcimiento que tienen las entidades sindicales. Andaremos por Punilla, viajando y mostrándoles a ustedes esos hermosos lugares, como hoteles y camping que tienen los gremios de nuestra ciudad. Y también nos llegaremos a Villa del Dique, bueno, en los lugares en donde precisamente debemos estar en este verano. Mucho para compartir, mucho para darles a ustedes y entregarles qué es lo que realizan las entidades sindicales. Y a disfrutar, por supuesto, de ver cómo también los trabajadores en sus vacaciones pueden estar cobijados por las entidades sindicales. Recuerde que estamos en las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, Vida Sindical Oficial, en el portal de los gremios que es vidasindical.com, nuevas herramientas al servicio, como decimos siempre, de esta comunicación. Hasta el sábado que viene, si Dios así lo quiere.